Porque hemos tenido modelos de aprendizaje social inadecuados que nos enseñan alrededor del amor un concepto de amor romántico que cuando vamos a la práctica no existe. Entonces, entre el concepto del amor romántico y la pornografía, nos vamos a una relación de pareja creyendo todas las barbaridades que nos dice la pornografía, que solamente existe en la pornografía, o nos vamos con el amor romántico, que es la creencia de que el amor romántico implica soportar. A ver, si yo les dijera a ustedes, cambiemos la palabra soportar por respeto. Si yo te dijera, yo soporto a mi mujer, llevamos 25 años juntos y yo lo soporto, o la soporto. ¿Cómo te suena? Mal, ¿no? No suena bien, porque uno espera que no se trata de soportar. Pero si yo te digo la respeto, es decir, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ella tiene un modo de parecer o un modo de actuar, o una manera de pensar distinta a la mía, yo no tengo que soportarla. Entiendo que es un diferente y que estamos juntos en esa diferencia y que en esa diferencia yo la respeto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando... ¿Por qué hay ahora...? ¿Vieron que están festejando las bodas de titanio ya? Ya van por las de titanio, ¿se acuerdan? Que había de la de bronce. Ya van por las de titanio, que son... ¿Saben cuántos años? 75 años casados. Entonces, cuando uno ve a una parejita de ancianos así y todo el mundo ahí alrededor, y lo llevan a la televisión incluso, ¿no? Están los dos sentados, todo el mundo aplaude, por 75 años. Yo digo, ¿qué están aplaudiendo?